Lo que era producciones, destrucción, el nombre de la pista y la escogí porque estoy destruido por la pérdida de mi mamá lleva un par de años pero como quiera la extraño, todos los días Mami te extraño los 365 días del año, he brotado tantas lágrimas que para secarlas ya ni uso paño Madre te extraño los 365 días del año, he brotado tantas lágrimas que para secarlas ya ni uso paño Si supieras cuánto te lloro, cuánto abrazar te añoro Mi amor por ti sale de mis poros, tengo un vacío en mi corazón Mami tú te fuiste y ahora ando en depresión, te extraño con cojones y ahora hago esta canción Estar sin ti es como estar en prisión, sea la madre del mundo y toda su perdición Nos veremos pronto mami, mami bendición Madre te extraño los 365 días del año, he brotado tantas lágrimas que para secarlas ya no uso paño Madre te extraño los 365 días del año, he brotado tantas lágrimas que para secarlas ya no uso paño Me siento yo amargado, mami puñeta no estás a mi lado, sí que se joda malo he hablado Te dije que sin ti estoy desesperado, bien aburrecido, desconsolado Nadie como tú nunca me he amado, ni las drogas borracheras o chavos botados, supieron llenarme ni me han consolado Madre te extraño los 365 días del año, he brotado tantas lágrimas que para secarlas ya no uso paño Madre te extraño los 365 días del año, he brotado tantas lágrimas que para secarlas ya no uso paño Madre te extraño los 365 días del año, he brotado tantas lágrimas que para secarlas ya no uso paño No soy feliz, hoy vengo a recordarte y en las redes tu nombre marca María Milagros Medina Fernández, siempre te voy a amar Jamás tu presencia dejaré de buscar, fuiste tú la que me supo a mí educar Los trucos de la calle me hiciste estudiar Para que ninguno me fuera a matar Pero por eso es que ahora lo puedo cantar Madre te extraño los 365 días del año He brotado tantas lágrimas que para secarlas ya no uso paño Madre te extraño los 365 días del año He brotado tantas lágrimas que para secarlas ya no uso paño Gracias a todos Me turbó un poco Y después en el nombre de mi mamá Pero está bien eso no es nada Es que me pongo sentimental por mi mamá Pero gracias por el apoyo Las loqueras producciones oficial Gracias por la pista Y saludos a todos Y bendiciones Espero les guste y dejen su comentario ahí Si no estás suscrito pues suscríbete Y dale mi like Que hace falta el like siempre O para abajo o para arriba como sea Saludos Saludos